11-5-9 Más vale morir decepcionado que vivir desconfiado Mirando pa' los costados sin saber si están conmigo Rodeado de aliados y muchos conocidos Traicioneros a mi lado no entienden lo que digo Olvidando los errores, cicatrices que no han curado Sepultando mis dolores con el corazón sellado Escribo en mi libreta en busca de la felicidad Y su fórmula secreta Nos juntamos con los pibes y cocinamos sin receta NS escribe un real team por la frontera Andando entre calles y veredas Deslizando en cajones y saltando escalera Domingo de estritera Lo digo así porque nuestra manera Es que de calle, esencia pura Sacándole jugo a esta amargura Que me transmite este lugar Bebiendo encontré la cura Otra noche por el mismo bar La suerte es que emperdura Aposté todas mis fichas en el azar Aposté todas mis fichas en el azar La mala suerte me vine a contar Que es mi turno de poder tirar los dados Poner la mente en el futuro se me ha complicado Quiero romper las cadenas que me atan al pasado Nunca conforme con mis resultados Por acá sabiendo que todo fue eso recompensado Se puede mejorar pero bueno Ando siempre colgado Hace parte de mi juego Como uruguay yo dejo todo para luego Entrando en el segundo tiempo Remontando a puro huevo Quiero despegar, no llego a tiempo para el vuelo Entonces busco un nuevo rumbo Bebiendo para sanar mis heridas Estivando momentos inoportunos En mi cuarto botella vacía Son trofeos que recuerdan noches sin dormirlas Borracho con los míos Sentencia en la condena en este juicio Son falsos los testigos El juez se fue de gira y está fuera de servicio No busques adjetivos Son grandes los prejuicios Cargado de historia pa' contar y muchos vicios Por eso nena ya te dije que no te comparo No compito, te lo dejo descrito Siempre la mía, un flaco distinto Con Juana y María acompañado de un tinto No es nada personal pero es real lo que transmito Me sale natural como animal salvaje Mata por instinto Mata por instinto TNS por la casa Ah...